Yo sé quién tú eres, yo fui tu hombre, tú mi mujer Yo sé que tú me quieres, si yo te lo di todo Tú me quieres, voy, voy, y mi corazón se muere Dime qué te pasó, tú no eres así Si tu amor se apagó, dímelo de frente estoy aquí Si el problema soy yo, no sientes nada por mí Dímelo y yo me marcho, que tú se aclare de mí Dime qué te pasó, tú no eres así Si tu amor se apagó, dímelo de frente estoy aquí Si el problema soy yo, no sientes nada por mí Dímelo y yo me marcho, que tú se aclare de mí Dime qué te pasó Dime qué te pasó, tú no eres así Si tu amor se apagó, dímelo de frente estoy aquí Si el problema soy yo, no sientes nada por mí Dímelo y yo me marcho, que tú se aclare de mí Dime qué te pasó, tú no eres así Si tu amor se apagó, dímelo de frente estoy aquí Si el problema soy yo, no sientes nada por mí Dímelo y yo me marcho, que tú se aclare de mí Dime qué te pasó Y pintó, y lo arrebato, y lo arrebato, guacho Dímelo y yo me marcho, que tú se aclare de mí Dímelo y yo, no sientes nada por mí